Durante la sexagísimo cuarta sesión ordinaria del Cabildo de Toluca, el encargado de despacho de la Presidencia Municipal, Braulio Antonio Álvarez Jasso, destacó que desde el inicio de la Administración se ha privilegiado el diálogo y los acuerdos. Lo anterior, luego de recibir el informe presentado por las comisiones edilicias permanentes, que contienen los dictámenes y las sesiones realizadas durante el cuarto trimestre de 2014, para su debida constancia. De la misma manera, en esta sesión, el Cuerpo Edilicio aprobó por unanimidad de votos el nombramiento del oficial mediador conciliador número 2 del municipio de Toluca, David Martín Martínez Saldívar, dando cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Me permito fomentar a su consideración la propuesta de nombramiento como oficial mediador conciliador número 2 del municipio de Toluca, del licenciado David Martínez Saldívar, cuyos datos curriculares fueron distribuidos previamente. Asimismo, se turnó a la Comisión de la Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal la solicitud de la Consejería Jurídica concerniente a las propuestas de reforma del Bando Municipal Toluca 2015, con fundamento en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.